Ten fe, tu bendición viene. Mi voluntad, nada ni nadie la detiene. Ya no te preocupes, recuerda que eres amado, protegido por el Creador del Universo, Rey de Reyes, Señor de Señores, tu omnipotente Padre Celestial. Sienta el poder de mi amor, recibe esta fortaleza, paz y sabiduría que te estoy dando hoy. Estas cosas que te angustian, se acabarán muy pronto. Atrás quedarán las vergüenzas y las decepciones, los insultos y las humillaciones. Los pleitos y las confrontaciones. Recuerda siempre mi palabra y no escuches estos pensamientos negativos que hacen eco en tu alma. No permitas en tu mente ideas de desánimo, tristeza, depresión y muerte. Tu llanto cesará y tu sonrisa volverá a embellecer tu rostro. Yo te lo digo y así será. Vas a levantar tu frente en alto y todos verán en tu vida el milagro de mi amor y mi bondad. Quiero que seas valiente y te levantes. Que le muestres al mundo que soy real. Que mi palabra es verdad. Que mi gracia es infinita. Y que mi misericordia es tan grande y maravillosa. Tu tristeza se convertirá en gozo. Tus emociones y tus decepciones sanaré. Y te daré la paz que necesitas para seguir. Ven a mí cada día. No te engañes a ti mismo pensando. Que te puedes alejar de mí. Aunque trates de esconderte. En el lugar más lejano. Allí mi espíritu te alcanzará. Y te haré regresar tomado de mi mano. Así que disfruta de mi bendición ahora. Y déjame tocarte con mi unción sanadora. Quiero que te haya gustado.